Debes aplicar fotoprotector a diario, aunque estés a la sombra. Tu entorno refleja la radiación solar. La arena refleja un 17%, la hierba un 25% y la nieve un 85%. Por eso debemos usar fotoprotección también en la sombra. Es importante prestar especial atención a niños y mayores, aunque estén en zonas sombrías, porque ahí no llega la radiación directamente y esto nos da una falsa sensación de seguridad, pero la refracción del entorno puede alcanzarles. Recuerda también que la radiación UVA atraviesa las nubes y los cristales. A corto plazo daña el colágeno y la elastina, altera el sistema inmunitario y puede provocar alergias solares. Y a largo plazo es responsable del envejecimiento cutáneo o la aparición de cáncer de piel. El nivel de radiación ultravioleta A es muy importante durante todo el año, por lo que en días nublados, lluviosos o en invierno, debes aplicarte protector solar.